Como muchos paseños, hemos tenido que venir a Sorata de Jóvenes aquí a conocer y estas calles de Sorata si hablaras de mis travesuras, hermanos. Muchas gracias aquí a nuestros amigos de la prensa de Agam de Paz. Hoy estamos aquí como director de Agam de Paz y ando nuevamente acompañando a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano alcalde de Sorata. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Sorata en estas entregas de obras por nuestras fiestas julianas. Antes el colegio era, la cancha era así pero no estaba pintado y el colegio estaban los vidrios rotos y los colegios estaban rajados, las paredes y todo eso. Recibamos con un fuerte voto de aplauso a nuestro hermano presidente. Primeramente saludar a nuestro Agam de Paz. La verdad hoy nos hemos encontrado muy felices, felices en la primera sección de Sorata. Hemos recibido la visita de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora donde nos ha entregado este macro proyecto, la unidad Enrique Peñaranda. Hoy venimos, hermanas y hermanos, a entregar esta hermosa infraestructura educativa a nuestros hermanos de Sorata con motivo del mes aniversario de la paz. Y no hemos querido venir tampoco con las manos vacías. Nuestro hermano aquí ministro ha traído todo el equipamiento del laboratorio de física, química, biología, geografía para nuestra unidad educativa. Es muy lindo estar aquí en el colegio de la unidad educativa agraria en Enrique Peñaranda. Los profesores nos dan muchos conocimientos que nosotros aún no sabíamos. O sea, nos dan a conocer cosas nuevas. Ahora también lo hemos extranjado los laboratorios de física y química. La unidad educativa actualmente cuenta con 351 estudiantes. Tenemos paralelos AIB de primero a sexto de secundaria. Hace más o menos tres a cuatro años la unidad educativa solamente contaba con un bloque de aulas que eran muy pequeñas, muy incómodas. Y gracias a nuestro presidente ahora tenemos esta bella infraestructura. Nuestra educación debe ser el aporte importante al desarrollo socioeconómico de nuestro país. de nuestro municipio, de Sorata, de nuestro departamento de La Paz. Comeré a su vencido, para el señor militar. Amor, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. En esta oportunidad, por ejemplo, estamos armando en este laboratorio para tres asignaturas. Esto para biología, el segundo mesón para química y el último mesón para física. Entonces, en esta oportunidad los chicos van a demostrar los trabajos que hacemos. Comentarles, señor presidente, que la unidad educativa Enrique Peñarande del Castillo cuenta con aulas, cuenta con una sala de informática, una sala de gastronomía y alimentación, cuenta con laboratorios de física, química. Asimismo, me complace informarle que gracias a la ayuda de estudiantes y maestros hemos logrado tener una pequeña biblioteca, la cual va a fomentar a la lectura y mejorar la educación en nuestra unidad educativa. Alrededor de unos 7 millones nos ha costado esta unidad y esa es la que nos ha entregado. La verdad, nos sentimos muy felices. Y hasta la fecha, hermano, hemos trabajado los 24 y 7, elaborando carpetas, proyectos a diseño final. Por eso, solicitamos de corazón, hermano presidente, nos pueda apoyar en la construcción de un hospital de segundo nivel. Y venimos a decirle a nuestro alcalde, alcalde, usted no está solo, aquí está su gobierno nacional para ayudarle a hacer obras para Sorata. Nosotros, hermanas y hermanos, somos un gobierno comprometido con la salud. Hermanas y hermanos, nuestro compromiso con nuestro alcalde, con el pueblo de Sorata, vamos a construir su hospital de segundo nivel, hermano alcalde. Nuestro hermano presidente ha señalado que va a realizar el hospital de segundo nivel en nuestra primera sección de Sorata. La verdad, nos sentimos muy felices. Y otros proyectos que le hemos presentado y como hemos escuchado, nuestro hermano presidente ha mencionado que va a trabajar con nosotros, haciendo llegar proyectos. Sorata. Música 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 Música